Y aquí está el paquete, lo acabo de recibir, por fin llegó, jejeje... ¡Vaqueros crujientes, juguetes preescolares! Como saben, a partir de 2020, McDonald's México y Disney se asociaron nuevamente después de 20 años para regresar los juguetes de sus películas a la cajita feliz. De hecho, hace poco hice el review de la colección de Unidos, que fue la primera de Pixar en salir en McDonald's, Mexico. Pero en los Estados Unidos, Disney ya había hecho este trato desde 2018, por lo que los gringos pudieron disfrutar de colecciones como la de Los Increíbles 2, Wifi Ralph, El Rey León, La Frozen 2 y Toy Story 4. De hecho, el año pasado que fui a Disney, busqué en un McDonald's cerca de mi hotel si estaba esa colección y... ¡Nope! Pero como yo tengo contactos en la tienda de antigüedades, mi amigo de Ventas Colecciones García me hizo favor de conseguirme... ¡Oh, oh, oh! ...esta colección. Si ustedes quieren conseguir colecciones como esta, sigan a mi amigo de Ventas Colecciones García en su cuenta de Insta. Y aquí está el paquete, lo acabo de recibir. ¡Por fin llegó! ¡Jejeje! Así que, vamos a abrirlo. Y bueno amigos, aquí está la colección ya abierta con sus respectivos mini empaques. Créanme, para mí es muy emocionante tener otra colección Toy Story de McDonald's porque justamente una de mis primeras colecciones fue la de Toy Story 2 que salió en la cajita feliz de 1999. De hecho, aquí atrás no la pueden ver, pero aquí tengo la colección. Y lamento tanto no tener los cartones que salieron con Toy Story 4, porque sí, también colecciono los cartones de las cajitas. Porque además las cajitas incluían stickers como estos y otras cositas ñoñas como para decorar y exhibir tu colección, para que se vea más boneta. Aquí tenemos seis stickers de cada personaje y una tira de seis estampas que incluía a cada uno de los juguetes. En cuanto a la colección, esta se compone de diez figuras y cada una incluye una pieza para armar el camión del papá de Bonnie. Y vamos a ir abriendo de uno en uno, comenzando por Paz. Con cuidadito, porque también conservo las bolsitas. El pequeño manual de ensamblaje. Unos tickets que se cambiaban por hamburguesas. Aquí está Buzz Lightgear. ¿De verdad estoy así de obeso? Y como todos los juguetes de McDonald's tienen funciones, presionamos este botón. ¡Oh! ¡Al infinito! ¡Y tú, mamá! Aparte de eso, incluye estos stickers que colocas en el camión para que se vea más chulo. Soy muy malo colocando stickers. ¡No, que no me quedé chueco! Y listo. Así quedó ya con las estampas. ¡Pero es dinero! Y ahora vámonos con Fiestasaurus Rex. De una vez colocamos las estampitas. Ahí está Billy Boattycroft y Buttercup. Definitivamente va a ir a la cárcel. Y bueno, este es un kamikaze que tiene a Rex y a Trixie. Presionas este botón y... Gira. Y esta sería la pieza que une con la parte delantera de Buzz. Y ahora es el turno de... ¡Duke Kaboom! ¡Kaboom! Y vamos a colocar las estampitas. Otra parte de la camioneta con el logo de Toy Story 4. Y el pequeño Duke Kaboom. Este se coloca de este lado. A ver. ¿Cómo era? Lo colocamos en su rampa y... ¡Kaboom! Está bastante bonito. Conservaron la esencia de Duke de dar saltos en motocicleta. ¡Oh! ¡Origyante! Y unimos la rampa de Duke para tener... ...otra parte de la camioneta. Y ahora es el turno de... ¡Bababababa! ¡Forky! ¿Este no trae estampitas? ¡Ah, sí! ¡Babababa! ¿Basura? Este acá. ¡Aaah! Y con Forky tenemos una catapulta. Lo lanzamos a la basura. ¡Oh! ¿Vieron esa puntería? Y la pieza de Forky se une acá. ¡Tatán! Y vámonos con... Gabi Gabi. ¡Puk! Aquí está. Señor, cara de papa para ti, amigo. Señor y señora. Nunca lo separes. Y en esta base colocamos a Gabi Gabi. Y la hacemos girar. Como taza loca de Six Flags. ¡Babababa! Ok, y ahora es el turno de... ¡Y ahora ve! ¡Ejú! ¡Jessie! ¡Wow! Aquí está Jessie. Y colocamos esto en la base. Y tenemos un bungee. ¡Boing! ¡Boing! Y esta parte con tiro al blanco, que es un tiro. La unimos acá. Y así va quedando la parte derecha del vehículo. Y siguiendo con las damiselas de Toy Story. Bopeep. O Betty para los juguetes ancianos. ¡Sara! ¿Y dónde va Giggle? Tenemos un cartoncillo con tres leches de vaquite. Aquí está Betty. Colocamos las tres lechitas. Y entonces Betty gira para tirarlas. Créanme, colocarlas fue bastante difícil. Y esta parte del carrito va aquí. Y por fin, mi personaje favorito. ¡El comisario Woody! Tienes una cita con la justicia, tuerto Bart. Y bueno, la función de este juguete es igual al de Betty. Incluye unos globitos de cartón. Colocamos a Woody aquí. Jalamos su látigo y... El chiste de este juguete es tirar cada uno de los globitos. ¿Y ahora dónde quedaron? Y esta parte del camión que incluye Woody, la unimos a la de Betty. Y queda así. Y ahora... Un extraño de fuera. Ahí me caigo. La barra. ¿Recuerdan el juego de guacamole? Estos castores que golpeabas con un mazo. Bueno, pues es un mini guacamole, pero de aliens. Y así luce ya con las estampitas. Y procedemos a unir este lado de la camioneta. La otra parte. Y ahí está. Nos falta la parte de atrás. Y aquí está. Ducky y Bonnie. Y es un pequeño juego de carreras. Tú apuestas por uno de los dos personajes. Los vas moviendo conforme gira la ruleta. Y el que logre llegar, gana. Y ahora sí, coloquemos la parte final de la camioneta. Armada, de verdad, ya luce súper bonita. Si se dan cuenta, en la parte de arriba vienen como unos encajes para colocar a los personajes. Y vamos a montar a todos los personajes. Y así luce nuestro camión de Toy Story 4 con todos los personajes. Y... Y llegó el momento de poner este nuevo juguetillo en el rincón de Toy Story 4. Lo vamos a poner aquí, en el mismo nivel de toda la colección de Toy Story 4. Eventualmente le quiero buscar un espacio a todas las colecciones de Toy Story de McDonald's. Aquí está la vieja colección. Y ponemos a Duke Keboom por aquí. Listo. Así luce el nuevo juguete con toda la colección. Señoras y señores, hasta aquí el video de hoy. Platíquenme aquí abajo cuál fue su juguete favorito de esta colección. O si ustedes han coleccionado colecciones de... ¿Coleccionado colecciones? O si ustedes han tenido colecciones de McDonald's, ¿cuál ha sido su favorita? Les recuerdo, si ustedes quieren conseguir esta u otras colecciones, sigan a mi amigo de Ventas Colecciones García. Él les puede conseguir la colección que estén buscando al mejor precio. Vaqueros crujientes, juguetes preescolares. Yo soy Jesus González. Y ahí nos vidrios. Chao. No acepto. No acepto. Así luce. Ay, porque todo se cae.